Hola que tal amigos acordeonísticos, bienvenidos a este video donde vamos a aprender en acordeon el corrido de Juanito. La verdad que me encantó esta canción de calibre 50 desde la primera vez que la escuché, el cómo te narra toda la vida y todos los sentimientos de los mexicanos viviendo en Estados Unidos. Un saludo y un abrazo a todos ustedes que nos ven desde el otro lado de la frontera. La canción original en la tonalidad de mi bemol en acordeón de fa la vamos a dejar igualita que como lo hace Eden Muñoz. Y antes de empezar te recuerdo como siempre entra a mi página acordeonisticos.com ahí tengo todo un curso para aprender acordeón desde cero, hay escalas, hay técnica y muchas más canciones. Y así que sin más por el momento empezamos. Todos mis videos los grabo con este micrófono Shure PGA 98. Estamos en registro clarinete si acaso lo tienes y si no tienes registro no pasa nada, igual es un buen sonido. Entonces vamos a empezar en si bemol. Tocamos ahí tres veces en una octava. Un, dos, tres. Seguimos en escala. Do, re y fa abajo. Ok, entonces. Un, dos, tres. Do, re, fa, mi. Ahora, te quedas en mi bemol arriba y abajo estamos con do, o sea, haciendo sextas. Entonces. Un, dos, un, dos. Si, dos, si. Ok. Siempre con mi bemol arriba. Un, dos, un, dos. Si, dos, si. Y luego tres más ahí en si bemol. Ok. Entonces. Un, dos, un, dos. Si, dos, si. Un, dos, tres. Ahora, el si bemol se queda y haces trino con sol. Entonces, hiciste tres. Un, dos, tres. Trino. Mi bemol y. Ahí alternamos en octava de fa. Ok. Entonces, vamos con toda esta primera fa. Así. Un, dos, tres. Do, re, fa, mi. Sextas. Un, dos, un, dos. Si, dos, si. Un, dos, tres. Sol, mi, fa. Cambiamos ahora. Notas sencillas. Do. La bemol. Doble sol. Fa. Y si bemol. Ok. Do, la, sol, sol, fa, si. Ahora, te quedas con este si bemol y vas a hacer esto. Ok. Es cromático hacia atrás. Si bemol. La. La bemol. Hasta llegar a sol. Ok. Ese es el movimiento. Y así suena de acá. Y ahora. La bemol. Y sexta de la bemol abajo. Sol. Fa. Sol. Mi bemol. Ok. La, la, sol, fa, sol, mi. Y para terminar el arreglo del puente. Es esto. Entonces, vamos a hacer terceras. Mi, re, do, si. Do, si. La, sol, fa, mi bemol. Ok. Mi, re, do, si. Do, si. La, sol, fa, mi. Es pura escalita. Nada más se regresa aquí en el do. Ahora, trino de do a si bemol. Ok. Do, si. Sol, si. Mi. Ese mi bemol es doble. Y luego. Sol, do, si, si. Sol. Eso es último. Desde el trino. Do, si, si. Luego. Acorde de mi bemol. Re, solo. Re bemol. Y. Este es un mi bemol siete. Vas a marcar el acorde de mi bemol. Y dejando arriba el re bemol. Ok. Entonces. Mi, re, re, acorde. Entonces. Toda la parte del arreglo empieza en terceras de mi bemol. Mi, re, do, si, do, si, la, sol, fa, mi, trino. Mi, mi, sol, do, si, la, sol, re, si, la, bemol. Y ahí empieza ahora sí la parte de la estrofa. Entonces ya tenemos todo hasta aquí. Vamos a recapitular desde el principio. Vamos todo al puente. Empezamos en octavas. Un, dos, tres, do, re, fa, mi. Un, dos, un, dos, si, do, si. Un, dos, tres, sol, mi, fa. Notas en do. Do, la, sol, sol, fa, si. Ahora la bemol. La, la, sol, fa, sol, mi. Arreglo. Viene la parte de los arreglos que si llevan algo complicado. Y están divididos en dos estrofas que cada estrofa toca algo diferente. Y luego viene la parte del coro. Como son muchos los vamos a ir cantando y tocando para que tengas el sentido de la estructura de la canción. Empezamos. Primero arreglo. Vamos a hacer aquí una apoyatura de tres notas. Mi, fa, sol. Y llegamos a sexta de la bemol. Esto va bien movido con velocidad. Ok. Es eso. De ahí, sol, solo. Y luego ya estamos en terceras. Fa, mi, re, do, si, do, si. Ese es el arreglo. Y siempre vamos a acabar en la bemol. Ok. Esto le va a dar la continuidad a la segunda frase. Entonces dice. Casi catorce años sin ir a mi tierra. ¿A dónde nací? Este segundo arreglo va a hacer nota pivote en fa. Siempre vas a regresar a él. Fa, re. Fa, do. Fa, si bemol. Do, si. Ok. Y esto ya es en triples. Re, si, re. Entonces. Dos, si. Y luego. Vamos a hacer si bemol, la, la bemol, sol. Ok. Y de ahí caes a este sol mayor. Es una preparación para el do menor. Entonces. Y ese es el arreglo. Lo que viene es. Ok. Son solo notitas. Fa, sol, fa. Mi bemol. Ok. Fa, sol, fa, mi. Doble, re. Y luego. Mi, re, do. Y checa la misma digitación para estas dos secciones. Fa, sol, fa, mi. Y luego te pasa acá. Re, re, mi, re, do. Es eso. Y la bemol otra vez. Lo que viene son dos secciones parecidas pero no iguales. Dice. Y no quiere venir. Vamos a hacer doble si bemol. Do, re, y cuarta. Mi bemol, la bemol. Y yo sin poder ir. Aquí vamos a hacer escala. Mi, fa, sol, la, si. Y regresas a la. Ok. Mi, fa, sol, la, si, la. Ok. Estas dos van casi juntas. Dice. Y no quiere venir. Y yo sin poder ir. Y yo sin poder ir. Y ahora vamos con el arreglo. Si viste, se repite una parte. Empezamos en tercera de sol. En caso de que tengas acordeón de 31 botones, no pasa nada. Solo tocas el sol, el último botón. Y de ahí ya todos los demás ya los tienes. Entonces. Sol, la, sol, fa, mi, re. Hasta ahí fue pura escala, ¿no? Sol, la, sol, fa, mi, re, fa. Y bajado. Y mi bemol. Ok. Voy a hacer como si tuviera 31 botones. De ahí vamos a hacer una especie de trinos. Aquí vamos a estar jugando con re. Y solo toco con índice. Mira, estamos en mi bemol. Re, mi, re, do, re, do, si. Ahora regresamos al do. Y es pura escala. Entonces vamos del mi bemol. Me, re, mi, re, do, re, do, si. Do, si, la, sol, fa, mi. Ok. Vamos desde el principio. Sol, la, sol, fa, mi, re, fa, mi. Re, mi, re, do, re, do, si, do, si. La, sol, fa, mi. Y de aquí ya tenemos esto. Ok. Eso es igual a lo que ya habíamos hecho. Así que ya tenemos hasta aquí toda la primera estrofa. Voy cantando y tocando. Y tú vas tocando junto conmigo. Entonces dice ahí. Casi catorce años sin ir a mi tierra. ¿A dónde nací? Primero. Y a todo acampado le ruego a mi Dios no se olvide de mí. Se murió mi madre. Y dice muy padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Y yo sin poder ir. Y yo sin poder ir. Y de ahí ya vamos a la segunda estrofa. Comenzamos ahí con este arreglo. Son sextas. Empezamos en si bemol. Dos. Do. Y luego dos en re. Regresas. Do. Si. Ok. Pero lleva una apoyatura. De arriba hacia abajo. Si. El de arriba solo toca y se va y se queda al de abajo. Otra vez. Do. Re. Re. Do. Y cuando regresas al si bemol. Ya se marca completo para hacer. Si. Do. Si. Ok. Entonces. Igual acabamos en la bemol. Este es el primer arreglo de la segunda estrofa. El segundo arreglo va a ser esto. Ok. Esto es algo complicado por el fuelle. Vamos a hacer fa y luego fuelle en re. Otra vez fa. Fuelle en do. Fa. Fuelle en si bemol. Ok. Si. Es bien movido. Y terminas en si bemol. Do si. Ok. Fa. Es el arreglo. Y. Hacemos esto que ya habíamos hecho en el pasado. Ok. Entonces este arreglo. Lo que sigue es más sencillo. Estamos solo acompañando. Sol, mi bemol. Y luego en re. Si. Entonces. Eso dos veces. Mi, re, mi, re. La bemol. Ok. Esto dice de aquí. No han sentido el miedo. Aquel que no ha visto una camioneta. Ok. Ahí se acompaña. Y luego vienen tres arreglos. Esto ya lo hemos visto. Mi, fa, sol, la, si, la. Ok. Dice. De migración. O una deportación. Esto es nuevo. Si bemol. Mi bemol. Fa. Sol. Y la bemol. Ok. Entonces estos dos van juntos. De migración. O una deportación. O una deportación. Y ahora si vamos con el arreglo que nos va a mandar al coro. Esta es versión para acordeón de 34 botones. Doble si. Doble si abajo. Y luego de uno. Ok. Dos y luego uno. Un, dos, un, dos, un, un. La bemol. Y ahí alternamos tantito. Si. Ok. Ahora acordeón de 31 botones va a ser esto. Si. Es lo mismo pero acá. Hacia adentro. Tercera hilera. Dos. Dos. Uno y uno. Afuera. La bemol. Y alternas. Ok. Un, dos, un, dos, un, un. La, sol. Y luego arriba. Si es igual para todos. Si. Si. La. Sol. Ok. Es como lo mismo pero lo último de acá. Entonces juntamos esto. Entonces juntamos esto. La preparación. Mi bemol. Sexta. Regresas. Re. Re bemol. Y marcas el miomol siete. Siempre. Calla. La bemol. Ok. Entonces este arreglo completo. Así que ya tenemos toda la segunda estrofa. Vamos a tocar ahí todos los arreglos. Trabaje y trabaje. Tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo. No hablan español. No han sentido el miedo. Aquel que no ha visto una camioneta de migración. O una deportación. O una deportación. Ahora sí. Arreglos del coro. Empieza aquí con una escala. Mi. Fa. Sol. Adentro. Este es si bemol con re bemol. Y la bemol. Ok. Adentro. Afuera. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Ese ya lo habíamos hecho. Y ahora otra preparación. Ok. Si. Re. Si. La. Con do sustenido. Y la bemol. Entonces vamos al principio del coro. Dice. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Gardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways. Y luego. Vamos a hacer fa. Trino de sol con re. Y el trino es con la bemol. Vuelves a pisar fa sostenido y sexta de re. Do. Si. Esto es en terceras. Otra vez. Y luego. El primer arreglo que habíamos hecho de toda la canción. Ese. Otra vez acá. Y luego ya viene el final. Entonces vamos a hacer ahí todo el coro. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways. Y aunque me miran pa' abajo la cara levanto empinándome un bote. Como quieras soy amigo y también mexicano. Aquí vamos a hacer la bemol, la natural y si bemol. Ok. Mexicano está el tope. Y ahí va a ir ahora sí el puente. Y al final es muy sencillo. Es pura escalita. Entonces ahí tocamos primero mi amor y luego desde do en terceras vamos hacia atrás. Ok. Si, la, sol, fa, mi, regresas al fa, fa sostenido solo y hacemos triple de sol. Si, sol, si. Ok. Si te gustó este video dale like, suscríbete al canal para seguir recibiendo los videos más nuevos de acordeonísticos. Y sígueme en todas mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram en donde estarás al pendiente de todo este mundo del acordeón. Déjame en tus comentarios las canciones que te gustaría que subieran mis próximos videos y nosotros nos vemos a la próxima.